bienvenido al canal en el episodio de hoy voy a estar instalando este lip emplazando el stock para los que no saben lo que es un lip es como un accesorio que viene aquí en el carro en otros países le dicen spoiler lavar el carro y miren ya está sucio otra vez y nada voy a hacer la instalación este supuestamente es un new game style so voy a dejar en la descripción del vídeo donde lo pueden conseguir y pueden averiguar su precio y toda la cosa no espero que les guste el vídeo recuerden de suscribirse de like de la campanita para que les salgan todos mis vídeos yo soy moce 350 así que acompáñame para hacer esta instalación ok primero que nada tenemos que sacar esto aquí voy a sacar el bumper creo que creo que esto es lo que hay que sacar pero si no se le pone para atrás me gusta i ah y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video